Búscame una botana que a mí me sepa apreciar Y que se bañe en las aguas que corren por el Cesar Si yo la llego a encontrar, yo le pediré su mano Para enseñarle a querer, como quería un provinciano Oye Bogotá, yo me desespero Dame tu cariño porque sin tu amor me muero Oye Bogotá, yo me desespero Dame tu cariño porque sin tu amor me muero Yo la hacer Yo tenía mi cariñito reservado para ti Pa' que te bañes conmigo en el río Guantapurí Si yo la llego a encontrar, la besaré a cada rato Para enseñarle a besar, como beso un manjerato Oye Bogotá, yo me desespero Dame tu cariño porque sin tu amor me muero Oye Bogotá, yo me desespero Dame tu cariño porque sin tu amor me muero Ay, ay, ay Sabor R3 Música Música Ok mi gente, vamos a continuar mandando los temas Vamos a continuar mandando los temas por supuesto Para que sigan bailando, para que sigan disfrutando esta noche Provechito los que están desvistándose de la rica barbacoa Órale, provecho, provecho Y arriba la quinceañera, arriba la quinceañera Órale Vamos a mandar otro tequita a San Onzo Esto dice Así va, R3 Así va, R3 Así va, R3 Y me necesito un mejoral, puede curarme este gran dolor Pero que me va a curar, si es una pena de amor Pero que me va a curar, si es una pena de amor En asunto de mujeres tengo una ley muy bien aprendida En asunto de mujeres tengo una ley muy bien aprendida Yo pienso a la que me quiere y olvido a la que me olvida Yo pienso a la que me quiere y olvido a la que me olvida Yo me fui pa' Venezuela, decepcionado a Valledupar Yo me fui pa' Venezuela, decepcionado a Valledupar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar Y arriba la quinceañera, arriba la quinceañera Y los chambelanes donde están Y arriba la quinceañera, arriba la quinceañera 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 Ese guayabo que tengo no lo aguanto Y ya no vuelvo a tomar mi chaguito Ese guayabo que tengo no lo aguanto Y ya no vuelvo a tomar mi chaguito Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Una cosa con gestión, dolor de cabeza Y el agua de limón y vinculada la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Ese guayabo que tengo no lo aguanto Y ya no vuelvo a tomar mi chaguito Ese guayabo que tengo no lo aguanto Y ya no vuelvo a tomar mi chaguito Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Una cosa con gestión Solor de cabeza Y el agua de limón Y vinculada la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Omar Valentín La Luchita